Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompaña Ray Cruz nuevamente aquí y el tema que vamos a tener en este momento es un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que genera pasión, un tema que genera controversia, un tema que genera mucha discusión a través de ustedes y por eso lo estamos haciendo en vivo. Tenemos con nosotros al pastor Héctor Matías, comunicador social y también líder de la iglesia adventista. No sé si yo usar la palabra líder está bien para usted porque yo sé que usted es muy conservador en el sentido de orgullo. ¿No le gusta que le llame? O sea, yo a usted nunca he visto que le llamen ni apóstol ni nada de eso. Matías, buenas noches. Buenas noches, Ray. Buenas noches, amigos de Generación News y gracias por continuar nuevamente por estar con ustedes en estas redes cibernéticas. Yo también en comunicación social. Pues yo soy pastor de la iglesia adventista y así me identifico y así pues me he identificado siempre. Y soy humilde siervo, ¿no? Para estar en el servicio de todo el mundo. Así que, pastor. Y un experto, y siempre lo tengo aquí porque usted es un experto en todos los temas bíblicos y una de las cosas que a mí me gusta más, me apasiona, es analizar las noticias desde el punto de vista de las profecías. Y usted es un experto en todo eso, ¿no? Bueno, soy un estudiante de la Biblia que no terminará de aprender nunca, ya que el conocimiento de la palabra de Dios es un conocimiento ilimitado, tan amplio. Pero no obstante, en la Biblia sí hay unas verdades trascendentales y hay profecías para el entero conocimiento de cada uno de nosotros en vista del tiempo en que vivimos y de la perspectiva de los acontecimientos mundiales que ocurren a nuestro alrededor, si la Biblia plasma una serie de acontecimientos, profecías, que son y pueden ser conocimientos para la mente más simple y el corazón y la persona que está dispuesta a aprender lo que Dios le quiere revelar en su palabra. Bueno, Matías, yo quiero anunciarle a todo el mundo que vamos a estar leyendo sus comentarios a través de nuestra página de Noticias Generación News en Facebook y en YouTube también, pero quiero cambiar, le voy a cambiar el sonido a usted un momento para que usted pueda escuchar lo que lo que este audio de un video que yo saqué, lo saco un momento del aire para que usted pueda escuchar. Vamos todos juntos a escuchar este video y ver exactamente lo que dicen sobre una posible guerra entre Israel y Palestina. El ejército de Israel ha creado un nuevo batallón de reserva para hacer frente a Hezbollah en el norte de los territorios palestinos ocupados. El ejército de Tel Aviv informó el lunes el establecimiento de un nuevo batallón con hombres de su reserva para actuar como la primera línea de defensa contra el movimiento de resistencia islámica del Líbano-Hezbollah a lo largo de las fronteras entre los territorios palestinos y el país árabe. Denominado Puertas de Fuego Share Aesh, en hebreo, el batallón fue creado como parte de los militares israelíes para enfrentar al poderoso Hezbollah, según informa el diario The Times of Israel. Según la fuente, el nuevo batallón está dirigido a contrarrestar los supuestos planes de Hezbollah para conquistar partes de Galilea y Alil en un futuro conflicto y servirá bajo la brigada que custodia la región, la Brigada Varán. No sin razón, el batallón se llama Puertas de Fuego. Después de bloquear el plan de ataque del enemigo, vendrá el escenario para que podamos atacar y derrotar de manera decisiva a la organización Hezbollah en su propio territorio, dijo el coronel Roy Levy, comandante de la Brigada Varán, en declaraciones a los soldados israelíes durante la ceremonia de formación de la referida unidad. Eso se produce mientras las tensiones se han agudizado recientemente en la frontera entre el Líbano y los territorios palestinos ocupados por Israel después de que el ejército israelí comenzara una operación llamada Escudo del Norte cerca de las fronteras libanesas para descubrir unos túneles presuntamente excavados por Hezbollah. Ante tal coyuntura, el ejército libanés ha puesto en alerta a sus militares en el sur del país y asegura que está bien preparado para responder a cualquier provocación por parte del enemigo israelí. A su vez, Hezbollah advierte que todos los territorios palestinos ocupados por Israel están en el radio de sus misiles asegurando que en la próxima guerra, el frente interno de Israel será tomado por sorpresa, ya que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no está preparado para librar una guerra contra el movimiento libanés ni a vista los resultados de esta confrontación. Bueno, ahí escucharon parte y vieron parte de este video. Voy a volver en este momento con el pastor Héctor Matías, quien, como le hemos dicho, es un experto en este tema. Pastor, ¿pudo escuchar la grabación que pusimos? Bueno, Raíctor, honestamente no la escuché. La escuché, no hay mucha interferencia y no... Ok, bueno, pues le... Pero si me puedes resumir... No, pero le voy a resumir, claro que sí. En el video hablan sobre que el ejército israelí se está preparando para una guerra contra Hezbollah y contra la resistencia islámica. Le han llamado a esta guerra que podría dar, o esta operación, puertas de fuego, que es la traducción de una palabra hebrea que simboliza puertas de fuego. Dicen que han descubierto túneles, que han descubierto, pues, bastante... Tienen bastante información de un posible ataque a Israel y que Israel se prepara para librar esta batalla que va a comenzar con una estrategia de un ataque, primero de detener a Hezbollah y después que lo tengan detenido en su propio territorio, los atacarán hasta desaparecer a esta organización. La pregunta que le hago, Matías, Héctor, es que mucha gente cuando analiza esta noticia y yo me he encontrado con gente que dice que los israelíes son malos, que son malos, que le quitaron la tierra a los palestinos y que los atacan y que han hecho 800 ataques en un año con misiles y todo esto, ¿son verdaderamente los israelíes tan malos como parecen? Bueno, en primera instancia, la matanza y la guerra, en alguna parte, es buena, ni lo hable tampoco, porque si bien es cierto que los israelíes han matado a palestinos, niños y mujeres y personas inocentes, también los palestinos han hecho lo propio, como los israelitas, muchos israelitas, ¿no? Y no todo lo que está en Israel o todo lo que está en Palestina tienen el principio del temor en su corazón. El hecho de que hagan israelitas no significa el simple hecho de que sea israelita, de que se tenga o se tenga temor y principio. Ok, un israelita, un israelita, Matías, cuando una persona es israelita o judío, esto no lo hace un santo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque aquí en Miami hay muchos judíos en el área de North Miami, en la playa, de hecho son dueños de casi todo Miami, y la gente tiende a idolatrar a los judíos, decir que ese es el pueblo escogido por Dios, la tierra santa, y los palestinos son malos. No puedo ya decir la palabra, pero son unos hijos de su madre, como le llaman a los palestinos. ¿Eso es así? ¿Los palestinos son malos? Bueno, es que el asunto de la maldad, de la rebeldía en el corazón del ser humano, no tiene que ver con que sea judío o sea palestino, sino porque hay una condición inherente del ser humano, una causa, hay una condición, que es la naturaleza espiritual. Y si bien es cierto que hay israelíes del principio de fe, religioso, que aman su fe, practican la religión, son loables, también hay palestinos que tienen sus creencias propias, tienen principios, ¿no? Pero como también hay gente mala y gente buena, ¿no? Eso no tiene que ver con que sea palestino, sino con que somos seres humanos. Dentro de la raza humana, nosotros mismos, en el corazón hay rebeldía, hay maldad, hay falta de principio, y por lo tanto, la única manera, la única forma como hace corazón puede generarse a través de la gracia divina, y tanto el judío, el israelita, como el palestino, ambos necesitamos la misma salvación y el mismo Cristo Salvador, que trae renovación y vida eterna. Lo que sucede es que este conflicto, y si uno está describiendo lo del video, ¿no? Aunque no sea el autor ni la fuente, no dudo lo que el video dice, ¿no? De que sí habrá un conflicto y que ya se está planificando ciertos grupos que van a tomar por asalto y que va a ir a la mitad de sangre, ¿no? Ya todo esto, pues, es una secuela. Pero Matías, estos son los principios del fin. O sea, usted y yo hemos hablado durante muchos años de esto, y usted es mi analista en estos temas y hemos hablado mucho de esto. Ya estamos llegando al fin, ya que estamos llegando cerca al 2020, ya estamos llegando al fin, ya... Porque, mire, Israel se va del UNESCO, se va a Estados Unidos de la UNESCO, todos los países están en contra de Israel en este momento. Es como... Y usted me dijo en algún momento que en algún lado en la Biblia dice que los israelitas tendrían que huir y esconderse hasta debajo de las piedras. Bueno, los conflictos cada día que están acrecentando en el nivel político, social, nación, 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 guerra, pleitos, conflictos, conflictos geográficos, y estamos viendo que cada día que a medida que el tiempo avanza la conflagelación del mal se está acrecentando mucho, mucho, y mucho más allá. Y vamos a ver, estamos ante un escenario mundial de grandes conflictos. Pero usted no cree que el conflicto que hay en el mundo va mucho más allá del conflicto de Israel y los palestinos. Explíqueme eso, explíqueme eso. ¿Por qué va mucho más allá de Israel y los palestinos? Bueno, porque el conflicto que la raza humana libra, que estamos librando, lo cósmico entre el bien y el mal, que va mucho más allá de la raza humana, es un conflicto que se inició en el cielo con la calle de Lucifer, y el escenario en este mundo se ha prolongado casi por 6.000 años, y que por lo tanto ese conflicto toca muy de cerca la mente y el corazón del ser humano, que se desencadena, obviamente, en naciones, pueblos, muchedumbres, ideologías, lugares, etcétera, sí, a través de toda la historia. Hemos visto guerras, pleitos, hemos visto conflictos, a través de toda la historia, y mencionando las viajas mundiales que han habido, ¿no? Es decir, en este conflicto que estamos viendo, ¿no? Que toca las convicciones del ser humano, las del alma, del ser, y que es un conflicto entre dos potencias, entre la verdad, el error, las nieblas y la luz, entre el Cristo y el Satanás, y claro está, el ser humano, la raza humana, este mundo, es el escenario de este gran conflicto que están tomando. Quiero hacer una pausa ahí porque, y puedo que me equivoco, que me equivoque, pero me da la impresión que cuando usted habla de un conflicto que va más allá de la raza humana, usted está hablando de una guerra que se está librando de la cual nosotros no somos parte. Bueno, somos parte en el sentido de que estamos en el escenario de este mundo y fíjate que cuando el apóstol San Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra la carne ni sangre, no es contra la principada ni potestad, y la raza humana inevitablemente vivimos en este mundo y este mundo es el teatro, es el escenario, es el gran conflicto que es de naturaleza espiritual, ¿no? Y por lo tanto, se extrapola, claro, al ámbito humano, del ser humano, de los conflictos, de las luchas, y claro está, es que... Claro, pero hay una guerra espiritual que se está dando en este momento. Ok, y lo voy a explicar, lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera. supongamos que nosotros vivimos en un mundo físico, en un mundo físico donde hay gente, hay autos, hay casas, hay escuelas, y en ese mundo físico se liberan batallas y guerras, pero es que me da la impresión como si usted estuviera hablando de un mundo no físico, paralelo al de nosotros y como si... No, no es eso lo que usted está hablando. No, 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 estamos aquí. Claro, pero como el bien y el mal va a estar guerreando, yo no veo el bien y el mal aquí, o es que el bien es Israel y el mal es Palestina. No, es que el bien es mal y el mal va mucho más allá de lo que es Israel, son seres como lo sientes. La palabra israelita, la palabra palestino, estadounidense, son designaciones, nombres, clasificaciones a grupos y sectores y personas, pero después todos los seres humanos somos iguales, todos los seres humanos somos seres humanos y que por lo tanto cuando el apóstol cuando Santiago, el apóstol Santiago nos dice de dónde viene la guerra y los contiene entre vosotros, no surgen de otras pasiones que combaten en vuestros miembros, claro, hay una lucha en el alma, en el corazón, en los pensamientos, y claro, esa guerra se extrapola, se hace ver en conflicto, hay matanzas, hay hambre, hay verdureza, hay miseria, hay dolor, hay sufrimiento en el mundo, claro, porque hay una lucha que baja ya del cuerpo físico, de persona a persona, es un conflicto que se inicia en el alma, en el corazón, en el ser humano, mi estado está y regenerado, mi corazón conflictivo, mi corazón pecador, humano, débil, caído, pues, ¿qué le puede esperar? Entonces, claro, detrás del escenario, detrás del escenario, ¿a quién vemos? Notables actores, Dios lucha por la justicia, Dios dejó su redención y vive eterna, y Dios, vamos a decir, es el comandante supremo, universal, mundial, eterno, que comanda un ejército, ¿no? Satanás. ¿Y cuál es ese ejército? O sea, ¿Dios comanda el ejército americano o Dios comanda el ejército palestino? ¿Cuál es el ejército que Dios comanda? Dios comanda el ejército que en su justicia y en su verdad está ceñido a su plan divina, salvación y la vida eterna. ¿Pero cuál es ese ejército? ¿Pero cuál es ese ejército? Es que usted me está hablando de un ejército que Dios comanda, pero ¿cuál es ese ejército? Bueno, o sea, cuando tú y yo aceptamos al Salvador a Jesucristo y somos parte de su pueblo que se prepara que igual a su mandamiento que lo merece que Él es fiel usted y yo esto es un lenguaje figurado nos alistamos en el ejército divino del Señor el enemigo de la salvación tiene ejército claro, los demonios huestes caídas huestes caídas que también comandan el ejército del mal pero aunque no lo vemos físicamente no lo vemos el mal existe está presente y lo vemos manifestado a través del instrumento por ejemplo por ejemplo nosotros escuchamos de Hitler Stanley no sé tú Fidel Castro Fidel Castro Nicolás Maduro no 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 si vamos a poner ahí hay que poner a toda esa gente ahí Daniel Ortega también no todas las personas que traen toda la historia y que mencionan a esos personajes a través de toda la historia porque fueron instrumentos que derramaron sangre cegaron vidas inocentes y que la historia los juzgó y claro está claro está fueron ellos instrumentos de Dios no fueron instrumentos del mal porque el enemigo de la salva utiliza se vale a través de los seres humanos a través de quienes sean sean líderes sean emperadores reyes que traen toda la historia han logrado opresión miseria dolor miseria a través del mundo entero toda la historia y claro está este conflicto que estamos viendo fíjense el conflicto que me acaba de mencionar al principio hay granito de sangre hay dolor hay miseria ¿a quién le gusta eso? ¿a quién le pasa eso? ¿a ningún ser humano? ¿por qué surge eso? porque Dios lo permite no porque Dios lo permite ¿ah? porque Dios lo permite Dios prevé el mal Dios prevé el mal y el mal se permite tiene su ejecutoria como consecuencia y como resultado del alejamiento de Dios como principio como base principal en la vida del ser humano y claro claro que iniciaría claro que el dolor claro que el conflicto por eso es que Dios ha prometido que la justicia la verdad la redención la miseria el dolor Dios tiene que poner el fin punto final punto final y eso se dará en un lugar exclusivamente en un momento cuando Dios intervenga literalmente en grande poder y gloria y venga en su vida a esta tierra a este mundo a hacer justicia final bueno porque lucha vamos a tener yo voy a hacer algo voy a ir a una pequeña pausa voy a regresar usted yo quiero que con usted yo quiero que usted me explique quienes son los palestinos en la biblia usted esa pregunta usted me la puede contestar o usted no lo sabe podemos hablar algo que quería bueno de antemano esa lucha milenaria de quien viene de los hermanos de Ismael de eso voy a hablar de eso voy a hablar en breve en un minuto y medio voy a regresar con usted quienes son los palestinos de donde son son primos de los judíos creen en el mismo Dios no creen en Dios es distinto de eso Alá es el mismo que Dios Yahweh es Jesús el profeta de los de los musulmanes de eso venimos hablando en breve aquí en Noticias Generación News Héctor Matías el pastor Héctor Matías con nosotros hablando de temas proféticos Hoy te daré a conocer cómo funciona el programa de gastos médicos mayores Probablemente estés pensando yo no necesito un seguro de gastos médicos yo nunca me enfermo y siempre hago mucho ejercicio soy de lo más saludable que existe Todos estamos sujetos a sufrir un accidente y más allá de las lesiones este mismo acontecimiento ocasionará un imprevisto económico ¿Cuánto dinero tendrías que tener disponible para hacerle frente a un accidente o enfermedad? Tendrías que tener una reserva millonaria para cada uno de tus dependientes económicos y aún así quizá no sea suficiente Con los beneficios que te brinda el seguro de gastos médicos podrás evitar un desequilibrio económico y dormir toda la noche sin mortificaciones Vamos a señalar la diferencia entre un accidente y una enfermedad Un accidente es un hecho súbito fortuito violento de una fuerza externa producido de modo inesperado totalmente ajeno a la voluntad del asegurado Por otro lado una enfermedad es cualquier alteración del cuerpo causada por un origen interno o externo en relación con el organismo Puedes utilizar tu seguro cuando el total de los gastos derivados en una enfermedad o accidente son mayor que el deducible para que sea considerado como un gasto médico mayor Si tienes más dudas de algo pregúntale a los amables asesores que están conmigo Gracias por tu atención Bueno señoras y señores regresamos aquí estaba estaba hablando hablando con el pastor Matías que cuando venga a Tampa Florida le voy a invitar un café pero no hay un café adventista le dije pero no hay café adventista le pregunto ahí le pregunto los adventistas toman café o no Bueno yo no sé si a todos se lo toman yo no me lo tomo pero usted no se lo toman por cuestión de salud o por cuestión de creencia no porque estoy de salud más que de creencia el centro de la alimentación en la Biblia hay efectivos guiadores es destino de la persona seguir o no seguir los destinos que la Biblia enseña en relación a la alimentación en estos días hablaba con un musulmán aquí San Juan que conversaba varios temas y me identifiqué como pastor adventista y tuve una cosa muy buena con este musulmán estoy en una tienda que es Río Piedra y me decían no usamos la carne de cerdo porque es abominable esta religión y bueno el adventismo no utilizamos la carne del señor no porque tiene prohibición religiosa sino porque tiene un principio bíblico de salud de salud y claro porque tiene un efecto dañino a la salud así que hay otras cosas que también son dañino a la salud que hay que hay que descartarlas o sea que usted es un puertorriqueño que en navidad no come arroz con gandules con pasteles y lechón bueno me como el arroz con gandules me como los pasteles el pasteles mire pues usted usted si hubiese comido bien unos pasteles que me regalaron aquí en casa que le llamamos los pasteles ciegos no tenían nada adentro bueno la carne porcina pues tiene unos efectos sobre la salud inclusive la clase médica médicos inclusive la prohíben a los pacientes que son pacientes cardíacos que no usen la carne de cerno porque su alto contenido en colesterol grasa y otros elementos dañinos no son beneficiosos para la salud del ser humano así que por lo tanto la abstinencia es lo mejor bueno un día vamos a hablar un día vamos a hablar de eso porque sé que hay mucha gente adventista y no adventista que creen y que y que me gustaría hablar un día sobre eso pero mire comentarios ajá no asunto del vegetarismo muchas personas quienes son de una fe cristiana la practican como una cuestión de estilo de vida y eso es eso es loable eso es muy importante eso es muy importante así mismo mire lo que nos nos escribe una persona por aquí tere román dice cierto esa guerra viene desde ismael el hijo que tuvo abraham en el pecado o sea que le debemos a este gran hombre de la fe todas estas matanzas al pasar de los siglos pero esa guerra no hay quien la evite se cumplen las profecías dice armando cruz también jorge luis de alba dice armando estoy de acuerdo contigo en eso pero no siempre es una lucha física están hablando vamos a hablar un momentito ahora de quienes son los palestinos lo yo recibí un email de un de un familiar que me decía que los palestinos y los cristianos van a ir al mismo cielo porque todos son iguales y que creen en el mismo Dios y que creen en que Jesús es el Mesías que son hijos de Dios también que Dios puso una promesa sobre ellos hoy están en guerra pero Dios prometió algo grande a favor de ese pueblo entonces si Dios prometió algo con ese pueblo por qué los hermanos están peleando y quiénes son los palestinos Pastor Matías bueno es que la lucha y los conflictos va mucho más allá de denominarse palestinos o israelíes es que el palestino israelí es un ser humano como lo somos tú y yo y que para cada uno de ellos está la promesa de salvación y las mismas condiciones condiciones por las cuales todo el mundo ha de salvarse claro que las condiciones es creer en Jesús no en Allah claro por lo tanto por lo tanto por lo tanto la obra redentora de Dios en Jesucristo para con los palestinos y para con los israelíes y los puertorriqueños y todo el mundo se está dando se va a dar hay quienes aceptarán quienes no creerán y por lo tanto cada persona tiene vida de Dios que decidir y va a aceptar esas promesas y esas condiciones que Dios ha puesto en su palabra de salvación y de libertad claro usted lo que me dice es que son tan malos los palestinos como los judíos que no creen en Jesús es que no somos malos porque seamos puertorriqueños o seamos palestinos bueno eso lo digo yo yo se lo añadí lo de malo pero están tan equivocados o tan confundidos debemos usar la palabra confundidos están tan confundidos los palestinos como los judíos que no creen en Jesús bueno como también no puede estar confundido una persona que no sea judía ni palestina si no acepta a Jesucristo claro una persona una persona que no acepte a Jesús como su salvador está tan equivocado como una persona que piense y déjeme ver como digo esto como una persona que piense que la salvación la puede conseguir a través de otro camino por ejemplo una virgen un santo Tomás un San Lázaro exacto exacto es que la 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 condiciones de ser humano es la misma toda somos seres caídos pecadores necesitamos la misma salvación y claro la la el el que crea en en Alá esa es su creencia Alá cómo cambiar esa mentalidad esa creencia bueno es algo que le corresponde hacer a Dios mediante su santo escrito como el judío que aún no ha aceptado a Cristo como salvador personal le corresponde a Dios desde la palabra convencerle a esa persona y claro hay mucho en el mundo estamos viendo hoy conversiones conversiones no no de algunos de miles que en el islam se cometen al cristianismo del judaísmo aceptaban a Cristo del budismo y diferentes religiones ¿no? porque hay una obra pastor yo le voy a decir algo en mi iglesia la iglesia que yo voy es una iglesia americana y y yo me sorprendí el otro día cuando vi una familia completa eran como catorce hindú catorce hindú completo ahí este y uno dice verate está uno es raro porque uno piensa que los hindú tienen su propio Dios ¿no? no represento este dato al calce ¿no? por ejemplo la iglesia albertista tiene presencia en 220 países en el mundo y y los reportes de convenciones de personas del final al cristianismo en este caso a la fe adventista voy a decir a personas principiantes ¿no? como del judaísmo y otras religiones orientales es algo sin precedentes ¿por qué? porque el cumplimiento de la predicación del evangelio no es algo que se dio meramente es lo que se está dando y que se va en un auge mucho pero mucho mayor de lo que hemos visto y creído hasta el día de hoy porque el tiempo en este mundo no va a concluir no sin antes el evangelio se ha proclamado al mundo entero y Dios está haciendo una obra extraña que está en el sentido espérese ¿cómo que una obra extraña? lo alumbro ahora lo alumbro usted he prendido el flashlight aquí para usted ¿cómo que una obra extraña? ya sabía que me iba a contar obra extraña lo trascendental y maravillosa que está haciendo la obra de conversión y de convertimiento de millones de seres humanos que nunca imaginábamos de gente rara de gente rara de hecho no de gente rara sí porque mire le digo por qué porque tenemos un amigo yo creo no sé si usted le conoce pero un amigo personal Samuel Pagán el doctor Samuel Pagán está en Israel y él dice que las iglesias cristianas de palestinos son grandísimas bueno este este y dice que él decía que la guerra del gobierno contra palestina es más es más por la conversión al cristianismo que por otra cosa bueno y y note también que en otros en otros países en China mismo donde hay donde hay una cortina de hierro así decirlo un lenguaje figurado para impedir el crecimiento del cristianismo y de la conversión hay un desafío serio y y cientos en días están convirtiéndose y aunque tal vez no hay datos públicos de que eso está siendo así pero lo está viendo ¿no? y todo eso en el marco de lo que Gabriela dice que la Jerusalén que Dios quiere conformar 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 es la de arriba claro pero pero es la Jerusalén de acá abajo la que se están peleando los judíos y los palestinos exacto pero la Jerusalén terrenal es pasajera no tiene ningún no tiene ningún signo dentro del marco profético bíblico escatológico solo que hay unos conflictos unas luchas en este territorio del mundo y que esas luchas van a continuar y van a seguir hasta que se cierre la etapa de todo este mundo y que tantos judíos como palestinos y de todas naciones todos tribus y pueblos en el mundo Dios está llamando Dios va a llamar y que va a haber una respuesta que tú y yo ni me imaginamos de las miles y millones de conversiones que van a haber y efectivamente de qué raza color hidrogía la gente conforme van a conformar finalmente el pueblo redimido de Dios yo le hago una pregunta a usted yo le hago una pregunta si una persona ama a Dios por encima de todas las cosas y hace todo lo que Dios quiere y ama a Dios con todo su corazón pero esa persona no cree en Jesús va al cielo o no va al cielo esa 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 es imposible porque pero porque porque es imposible pastor Matías bueno porque bueno porque el que cree en Jesucristo y le acepta como su personal tiene vida eterna y ese porque de tal manera o sea que una persona que ame a Dios por encima de todas las cosas no tiene vida eterna si no cree en Jesucristo eso es lo que usted dice bueno es como es como no se puede amar a Dios sin amar a Jesucristo Dios y el Dios y Jesucristo creemos en el Espíritu Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo y no se puede aceptar a uno y creerse en el otro y rechazar a uno y aceptar al otro eso no no eso no no es compatible con el principio bíblico quien ama a Dios ama a Jesucristo la salvación es dada por Dios mediante Jesucristo y la salvación es ofensa por Jesucristo y Cristo es el que murió por los pecados del mundo y quien quede en Cristo le acepta como salvador personal y será salvo así que esa premisa eso y como yo amar a Dios o sea como amar a Dios es rechazar a Jesucristo será rechazar al mismo Dios porque Dios y Jesucristo son una en esencia en esencia naturaleza divinidad son son las mismas aunque son tres divinas personas así que eso no o sea o sea el amor de Dios que es tan grande no se puede amar a Dios un judío no puede amar a Dios por encima de todas las cosas e ir al cielo porque no es suficiente Dios no no tolera solamente su amor porque él necesita que le reconozcan a su hijo el amor el amor de Dios es tan grande hacia un judío es tan grande que llevará hacia un judío a una transformación de amar a Cristo como su salvador personal entonces para que usted predica si usted dice que la gente va a creer en Dios en Jesús como de lugar para que usted predica para que usted hace el servicio los sábados o los viernes en la noche bueno para que la gente se convierta pero es que para eso pero usted está usted está perdiendo el tiempo porque Dios en su infinito amor y misericordia va a hacer que la gente se convierta bueno no bueno vamos vamos a ese punto Dios ofrece la salvación y la vida eterna ahora a las personas le corresponde aceptar la bondad y la sensibilidad de la salvación pues fíjate el versículo para que todo aquel está condicionado quien le crea no se pierda mantenga vida eterna claro la salvación está dispuesta de paso nada de lo que hagamos nada de lo que hagamos gana tu salvación la salvación ya fue ganada en el calvario la salvación ya fue ofrecida la salvación no se gana la pregunta que le hago un judío un judío que ame a Dios no es suficiente es que si un judío va a amar a Dios a Jesucristo va a amarlo porque el amor el amor de Dios no es un amor a medias ok Dios y Jesucristo es la misma persona son tres divinas personas pero es la misma persona o no o son personas distintas tres divinas personas uno dos tres no son personas distintas uno es uno otro es otro claro cuando Cristo venga cuando Cristo venga tú lo vas a ver literalmente tú lo veremos literalmente veremos las marcas en su mano veremos son tres divinas personas claro el tema de la divinidad claro pero la pregunta es porque si son tres divinas personas y son uno en solo pues si usted ama a Dios está por ende amando a Jesucristo porque es la misma persona claro la misma persona en el sentido que realmente no son tres divinas personas en propósito designio divinidad eternidad etc es como un 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 príncipe en un triángulo ¿no? lo ves de multicolores pero ves ves tres en esos tres ángulos ves el prisma ¿no? es un triángulo y por tanto son tres divinas personas claro explicarle la naturaleza de la trinidad de Dios divino Dios eterno es un misterio insondable un misterio que escapa a otra comprensión ¿cómo es eso de que Dios envía a Jesucristo su Hijo encarnado en la raza humana se hizo hombre? es un misterio insondable la mente humana no logra capturar la comprensión el insondable misterio maravilloso de lo que es la encarnación de Cristo o sea Cristo hombre que hizo que hizo hombre y claro veremos a Cristo literalmente veremos al Padre cara a cara nunca lo hemos visto o sea el tema de la dignidad de la dignidad es un tema tan insondable que claro entendemos y comprendemos a la luz de la palabra de Dios lo que Dios hasta ahí nos ha revelado y claro hay preguntas que tú y yo tenemos y tendremos para hacerse las a Dios algún día que son difíciles contestar que ahora que es imposible contestar ahora hay cosas que Dios ha vedado a la raza humana porque ir más allá del velo no nos corresponde lo que sí podemos saber es que los judíos y los palestinos son hermanos todos los hermanos somos hermanos y que creen en el mismo Dios aunque le llamen de nombres distintos bueno el palestino que crea o que cree en otro Dios como cree alguna persona en Alá no es que no es que en un Dios sino en el Dios verdadero y y y esa y esa comprensión de creencia Alá Alá no es el mismo de que usted Alá no es el mismo claro claro que no claro que no obviamente y por lo tanto hacer entender eso al palestino no es una obra de mero convencimiento humano sino divino ok yo puedo tú puedes interactuar con con un musulmán ¿no? y lo más propio es que cuando comencemos con un musulmán tengamos y discutamos aquellos puntos afines afines que son que traigan armonía entre él y yo a medida que nuestra conversación o nuestro tema se profundiza hacia los temas de la palabra de Dios uno expone lo que dice la palabra de Dios ahora la obra de convencimiento no es mía es de Dios ok eso es muy importante guardar mucha armonía y aquellos puntos que son afines podemos desarrollarlos plenamente ¿no? como te dije al principio ¿no? esta semana hablamos con un musulmán en el río piedra y hablamos muy muy armonosamente ¿no? claro siempre hablar de armonosamente con todas las personas y claro ya cuando hablamos cuando profundizamos en temas que tocan las fibras de la creencia de los sentimientos de las emociones hay que tener mucho tacto mucho respeto a las creencias de cualquier persona no importa tu raza color o nación no importa porque de paso ahí está el enriquecimiento de lo que era el detalle religioso ok de que tú puedes de que tú puedes comunicar indistintamente otras creencias claro la obra de conversión y de creer que en Dios le corresponde a Dios y a mi saldo ok muy bien bueno ya se nos acabó el tiempo pastor Matías alguien que lo quiera llamar que le quiera hacer una pregunta o que lo quiera contactar ¿cómo lo pueden contactar? nos pueden contactar al 787-501-0912 787-501-0912 acá en San Juan Puerto Rico claro que sí bueno pastor Matías muchas gracias gracias por haber estado con nosotros buena noche gracias a los amigos que nos escucharon de estos medios cibernéticos muchas bendiciones y sea hasta la próxima claro que sí y feliz año nuevo claro que sí igual para ustedes bueno le pedimos a todos ustedes que por favor compartan este video para que más y más personas tengan toda la información que tenemos y también queremos agradecerle que si usted quiere comprar quiere asegurar a su familia asegurarse usted hay diferentes clases de seguro seguros que le pueden proteger en caso de un accidente seguros que le pueden proteger en caso de una enfermedad que usted necesite dinero para para sanarse seguros que pueden también ayudarle en caso de que usted tenga su pérdida de empleo y usted necesite dinero para usted poder seguir sosteniendo su hogar usted nos puede llamar con mucho gusto le queremos atender al 305-900-4541 305-900-4541 personalmente quiero hablar contigo y quiero también poder ayudarte en ese y otros temas gracias a todos por estar con nosotros con nosotros chau enели luego